Me acordamos bien, ese bronceadito te criaba de bien Yo no estroco mágico, como puedo olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas con tu delicadeza Puede serte tú y yo sumo el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Quise olvidarte y tome un poco y resulta extrañarte Eso es malo lo que logró, no dejo de pensarte, quise olvidarte Le di hasta abajo y se le vi el kitro, es lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los deditos, tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vi el de todas sus amigas Ella tiene la salsa como Ruben Blake, siempre oye y nunca fake Está botando, vamos como un babe, let's go más Síguelo, ya botamos el reloj, la calle se empiquetó, ya lindamos el piquetó Mi nieto sexy nunca rebotó, búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan, siempre ha sido así, esa es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán, ella tiene el trebol y anda con su clan Vengan van5, ella le dio hasta abajo y se le vi el kitro, es lo más cabrón que mis ojos han visto Esa Gil le dio hasta abajo y se le vi el kitro, ellas le vi el de todas sus amigas Si hablamos de nivel, nunca le llegarán, ella tiene el treblo y anda con su clan Vengan Bancoo, ella le dio hasta abajo y se le piquentan Lo paso por el agua y cotidino Puti, puti, puti Ya se hagan el flop, la cerrada Ya volvamos al reloj, las gallas se piquen todo Ya ni chame el piqueto, sentimiento sexy, nunca lo hago Buscarle los trendies, siempre estoy en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, esa es puerta del clan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene este boli y anda con su clan Ella la dio hasta abajo y se vio Que todas sus amigas lleguen a quemar No paso por el agua y continuo Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Fue un problema, problema Como me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Hasta abajo que Si lo fuimos hasta abajo Perreando, perreando, perreando Nadie toma la pared, perreando Siempre está en el top Mucho le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegaran Ella tiene este boli y anda con su clan Vengan, ven, ella la dio hasta abajo y se vio Que todas sus amigas lleguen a quemar No paso por el agua y continuo Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Fue un problema, problema Como me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Fue un problema, problema Pero como me daña el sistema Le dio hasta abajo y se le dio el chistro Lo más cabrón que me hizo Bambito, a mí tú eres un chalen como los delictos Tú eres un problema, problema Tú eres un problema y yo amo los conflictos De todas sus amigas que en la quemar Que todos sus amigas lleguen a quemar No paso por el agua y continuo Ella gasta el problema, problema Como la otra Ella está abajo y se le vio el chistro Era más cabrón que me hizo bambistro A mí tú eres un challenge como los delictos Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, uh, ella gasta abajo y se le vio el Que todo es un amigo, que no es la que nada Nos pasó por el agua y nos dimos Esa gasta el problema, problema Si nos fuimos hasta abajo 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Pereando?